Tíralo de nuevo, tíralo de nuevo. Ustedes saben que en cualquier momento sacamos un video. Vamos a seguir con este tema de la renuncia a la candidatura a la presidencia de Joe Biden y vamos a explicar cuán importante ha sido esto y cuán histórico es este momento que está viviendo el pueblo estadounidense y por ende el pueblo de Puerto Rico, donde nos interesa muchísimo porque está íntimamente relacionado con la política local. Solamente siete presidentes, solo siete de los Estados Unidos no buscaron la reelección cuando eran elegibles. Cuatro, escuché esto, sirvieron un mandato parcial, además de un mandato completo. Johnson, Truman College y Roosevelt asumieron el cargo después de que un presidente muriera. Ahí está el mandato parcial de Lyndon B. Johnson, que fue de noviembre de 1963 y después tuvo un mandato completo a enero de 1969. Ese fue el caso de Harry Truman en abril de 1945 y hasta enero de 1953. De Calvin College también, que este fue en el 1923 a marzo de 1929. Teóbalo Roosevelt del 1901 al 1909. Tres presidentes sirvieron solamente un mandato, un mandato. Ok, los primeros que mencioné han tenido mandatos parciales y mandatos completos. Y lo ven ahí en esa gráfica. Ahora, los tres presidentes que están viendo la gráfica de abajo sirvieron solamente un mandato. Rutherford de 1877 a 1881. James Buchanan del 1857 al 1861. Y James Polk del 1845 al 1849. Ok. Bien, estos tres prometieron que no iban a buscar la reelección. Esos tres. Obviamente, estamos hablando de los años 1800. Esos últimos tres presidentes. Ahora, la salida de Biden de la carrera presidencial, esta que se da ahora, es la más tardía. Fíjense que faltan menos de 100 días para las elecciones generales. Lyndon Johnson, que lo mencionó ahorita, Truman y College anunciaron que no buscaría la reelección al menos 295 días antes del final de su último mandato. Otros presidentes que optaron por no buscar la reelección anunciaron su decisión antes o al inicio de su último mandato. Para que ustedes vean lo serio que es esto. Fíjate, aquí hay una gráfica muy interesante que Joe Biden se retiró de la contienda ayer, el 21 de julio, quedando menos de 100 días. Ok. Son 183 días antes del final de su mandato, pero son menos de 100 días de aquí a las elecciones. Lyndon Johnson, el 31, se retiró el 31 de marzo de 1968, por lo menos quedaban 295 días. Lo hizo en marzo, no en julio. Harry Truman lo hizo el 29 de marzo de 1952 y quedaban 297 días. Y el más temprano que lo hizo, allá va para el 2 de agosto de 1927, Calvin College, que se retiró faltando mucho más. Bueno, casi dos años, 580 días faltaban. Ok. Bueno, vamos a hablar de Kamala Harris, que ha logrado recaudar ya a esta hora mucho más de 81 millones desde que el presidente Joe Biden le dio su apoyo. Mucho más de 81 millones volvió a sonar la caja para los demócratas y ha asumido el control del comité electoral de Biden. Entiéndase de los fondos de Biden. La vicepresidenta Kamala Harris recaudó en tiempo récord una cifra nunca antes vista de 81 millones en las primeras 24 horas después de que anunciara su aspiración y que aceptaba la candidatura, por lo menos el aspirar a la candidatura presidencial. Y luego de que el presidente Joe Biden, pues retirara su aspiración a esa candidatura. Según el comité electoral, se trata de una cantidad récord para 24 horas. Hubo 888 mil donantes, los cuales el 60 por ciento hicieron su primera contribución del ciclo electoral del 2024. Quiere decir que atrajo a muchos donantes. Solamente ayer, domingo, la campaña de Harris había recaudado 60 millones y dice que ahora tiene una cuenta de 240 millones. Ya esos números a esta hora han volado en canto y va por ahí para arriba que se acabó. Ya Kamala Harris ha hecho el trámite rápido, oficial, formal para heredar los fondos de campaña que tenía el comité Biden Harris en su cuenta electoral y que adoptó el nombre exclusivo del apellido de la vicepresidenta de Estados Unidos. Ya esta tarde, hoy lunes, Harris llegó a Wilmington, Delaware o Delaware para reunirse con los funcionarios del comité de campaña. Los republicanos se proponían impugnar la transferencia directa de las recaudaciones de los chavitos del comité Biden Harris al de la vicepresidenta. Charles Spice, un abogado republicano experto en finanzas electorales, indicó a The Washington Post que Biden y Harris tenían que haber sido oficialmente proclamados candidatos por su partido, lo que se supone que ocurra a más tardar en la convención presidencial en Chicago. Ustedes saben que va a ser a partir del 19 de agosto y que tenían que aceptar los cargos antes de poder transferir el dinero al nuevo comité electoral de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero un panel de seis miembros de la Comisión Federal de Elecciones, el FEC, dividido por la mitad entre republicanos y demócratas, tendría que evaluar una querella administrativa. No obstante, el asunto posiblemente termine en los tribunales. Como ustedes saben, reemplazar un candidato presidencial y entregar su comité a otra persona no tiene precedentes bajo la actual ley de financiamiento de campaña. Esto plantea una serie de preguntas abiertas sobre si es legal o no. ¿Qué va a pasar aquí? Obviamente los republicanos están muy molestos porque esa cantidad de fondos pone a Kamala Harris en una buena posición, aunque sean 100 días de las elecciones. Y ya hoy comenzaron los primeros anuncios. Si usted va a la página de CNN en español y CNN en inglés, CNN.com, usted va a ver que ya hay anuncios de Kamala Harris. Ya hoy Kamala Harris comenzó su ofensiva indicándole a los demócratas cómo va a hacer la campaña contra Donald Trump. Y ha asegurado y está poniendo un one step forward diciendo, mira, yo como exfiscal, como procuradora de justicia aquí, procesé individuos como este tipo. Yo procesé criminales como este en el pasado. Este ha hablado cosas muy fuertes que no se pueden decir aquí en YouTube, por lo menos en este canal, no se dicen. Y le ha llamado de unas maneras muy fuertes. Y por eso ya la directiva de la campaña de Trump ha dicho que no van a debatir con Kamala Harris. Y lo que se pretende es que van a hacer una serie de querellas administrativas ante el FEC, indicando que no se pueden utilizar esos 240 millones o los millones que sean que se recojan de aquí a que tenga lugar la convención de los demócratas el 19 de agosto. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque no les conviene que Kamala tenga tanto dinero para hacer tanta promoción, tanto mercadeo. ¿Y por qué ellos dicen? Bueno, si en las primeras 24 horas ella recaudó 80 y tantos millones de dólares, esto pues la pone en una posición donde prácticamente creo que ya tiene 1.900 de los delegados que están con ella. Ustedes saben que la cantidad de delegados que tenía Joe Biden asegurado eran como 3.890 y pico de los 4.000. Eso es lo que significa es, eso es lo que significa es que si ya Kamala Harris tiene 1.900 delegados va a ser bien difícil que Michelle Obama o quien sea, ponga un pie al frente porque ya la mayoría de los respaldos lo tienen. Yo no sé qué están esperando para que Barack Obama salga y la respalde. A lo mejor va a ser la cereza en el pastel y va a ser Barack Obama quien va finalmente a dar su respaldo y va a ser sorpresa. No sé cómo tienen planificado esto. En este momento se deben estar buscando quiénes van a ser los candidatos, el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos que va a acompañar a Kamala Harris en esa papeleta. Ciertamente van a haber querellas ante la Comisión Federal de Elecciones. Charles Spice, este abogado experto en finanza, va a ser uno de los que va a nombre del Partido Republicano. Va a encobar alguna de esas querellas. Vamos a ver lo que va a ser el Partido Demócrata ante estas querellas que se van a presentar y cómo se va a interpretar la ley de financiamiento de campaña. La pregunta es oficialmente Kamala Harris. Para mí que sí. Ya, como ustedes saben, la presidenta, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, va a estar recibiendo los fondos de campaña. Esto presupone que va a comenzar a anunciarse ya, que ya comenzó. 240 millones versus 128 millones que tiene Trump. obviamente ella cuenta con lo que ya ha recibido ya del saque, cerca de 90, 95 millones para iniciar su campaña. Obviamente debería tener la autorización para utilizar los fondos que había recibido bajo el comité de campaña Biden-Harris, pero de que tiene 90 y tantos de millones, los tiene para poder utilizarla. Obviamente el senador Joe Banchin está coqueteando con la candidatura, pero tendría que volver al Partido Demócrata. Yo lo mencioné ayer como posible candidato a la vicepresidencia. Él se ha declarado independiente, senador independiente. Vamos a ver si vuelve al Partido Demócrata para hacerlo y luego conquistar los 4.000 delegados en la convención, que es sucio, difícil, ¿verdad? Pero veremos a ver. Si Banchin sigue adelante, puede recibir el respaldo de la mayoría de los delegados en la convención demócrata. Vamos a estar observando a los gobernadores J.B. Pritzker de Illinois, Andy Bischer de Kentucky, el senador Joe Banchin, como ustedes saben, pues para mí es la persona que va a terminar siendo, ¿verdad? Porque podría ser, tiene más probabilidad de convertirse en el candidato a la vicepresidencia por los demócratas. El estado más importante es Pensilvania y puede ganar, tiene que ganar Pensilvania obligatoriamente para poderse mantener en la contienda. Hay unos sindicatos clave que ya están a bordo y cuatro delegaciones estatales para la convención de Chicago, de New Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee, que ya han votado para apoyar a Kamala Harris. Lo que ahora es la campaña de Harris para la presidencia, como ustedes saben, había recaudado ya 81 millones de dólares desde ayer. Y la mayoría de los demócratas de renombre que pudieran haber sido posibles rivales ya están respaldando ampliamente a Kamala Harris. El expresidente Donald Trump. Esto que voy a mencionar ahora es importante. Esto que voy a mencionar ahora es importante. Y quiero que vean lo hábil de este señor y lo hábil de Kamala Harris. Esto que voy a leer ahora, lea bien porque leer es gratis, no cuesta nada. Mire esto. Entérese, el expresidente Donald Trump donó, no una, sino dos veces para reelegir a Kamala Harris como fiscal general de California en su momento. Según registros de California, Trump, Donald Trump, contribuyó con 5 mil dólares en septiembre del 2011 y mil dólares en febrero del 2013 para la campaña de reelección de Kamala Harris en el 2014. Incluso su hija, Ivanka Trump, donó 2 mil dólares en el 2014. Kamala Harris fue elegida fiscal general en el 2011 y reelegida en el 2014 dos veces. Sirvió hasta el 2017 cuando fue juramentada como senadora de los Estados Unidos. Sin embargo, Kamala Harris no se quedó con el dinero de Trump. Según un portavoz, ella donó el dinero a una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos civiles y humanos de los centroamericanos en el 2015, cuando ya había sido reelegida y estaba lanzando su candidatura para el Senado. Trump ha apoyado financieramente a muchos demócratas en su vida y como se ha informado, la mayoría de sus donaciones políticas han sido para candidatos demócratas. Lo que faltaba, la líder demócrata Nancy Pelosi emitió una declaración escrita en la que respaldó oficialmente a Kamala Harris como candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Pelosi ilugió a Kamala Harris por su fuerza y coraje en la defensa de las familias trabajadoras y los derechos de las mujeres. Además, Pelosi aseguró que Harris es una estratega políticamente brillante y confía en que va a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Pelosi es clave para la carrera presidencial demócrata por su vínculo con los grandes donantes del partido y larga carrera como congresista de California, en específico de San Francisco, donde residen millonarios liberales que donan mucho dinero al partido demócrata. Esto es lo que probablemente va a suceder ahora que Biden ha renunciado a su aspiración. ¿Verdad? Y esto era lo que se pensaba que iba a suceder según las reglas actuales de los demócratas. El presidente Joe Biden, como ustedes saben, pues tiene que jugar con estas reglas. Las reglas del Partido Demócrata sugieren los siguientes pasos para seleccionar formalmente el próximo candidato, ya sea durante una votación virtual que se puede dar, que el partido está planeando tentativamente para principios de agosto o en la Convención Demócrata en Chicago del 19 al 22. Número uno, los posibles candidatos necesitan obtener firmas de cientos de delegados y ser reconocidos como precandidatos. En este sentido, en este sentido, ese primer paso que los posibles candidatos necesitan obtener las firmas, los endosos de los delegados, ya Kamala Harris ha anunciado que tiene sobre 1.900 votos de los delegados amarrados. Número dos, luego de 3.949 delegados individuales, casi todos exdelegados de Biden y aproximadamente 750 superdelegados serían llamados a seleccionar el candidato. Hasta este momento, Kamala, los aspirantes harían campaña entre los delegados para obtener sus votos. Yo presumo a este momento que nadie va a dar un paso al frente por la cantidad de dinero, las multisumas que en 24 horas, los super récords, el apoyo de Nancy Pelosi, el apoyo de los Clinton y todo, todos los apoyos que ha recibido y 1.900 endosos de delegados, yo figuro que este paso número dos ya está casi vencido. Vamos a ver qué más aquí. Paso número tres, los 750 superdelegados pueden o no participar en la primera ronda de votación, que como dije, se puede dar de forma virtual antes de la convención. Mire eso, porque puede suceder si ningún precandidato obtiene la mayoría, la votación continuaría en ronda. Número cuatro, cuando todos los delegados estén involucrados, se necesita una mayoría de los casi 4.700 votos totales de los delegados para ganar la candidatura. Me parece que a estas horas que estamos hablando, ya Kamala Harris se vislumbra como la candidata a la presidencia de los Estados Unidos por los demócratas, es cuestión de buscar el vicepresidente. No se prevé ninguna sorpresa. Algunos hablan de Michelle Obama, me parece que está un poquito tarde para eso. El día era ayer en la tarde, Obama no ha dicho, por lo menos hasta esta hora que estamos trabajando este video, no ha dicho nada. Veremos a ver. ¿Sabías tú que en nuestra oficina trabajamos casos de herencia? Sí, trabajamos casos de herencia todos los días. Declaratoria de heredero, testamento, planillas de caudar relicto, relevo de haciencia, dame, relevo de hacienda, dame una llamada a ese número. Digo, para eso y para cualquier caso, 787-389-848. 787-389-848. Espectaculares. Family Farms Aquaponics, vivero de árboles, injertos, hortalizas frutales, semilleros de recao, ají dulce, recao, plántulas, te venden el kit del invernadero, válgame, esta gente tienen de todo, todo natural. Date la vuelta allí, pregunta por Axel Cruz. El teléfono de Axel es 939-940-1617. 939-940-1617. Ellos están en la carretera 861, kilómetro 7.1, en las Piñas en Toba Alta. Ahí está el kit del invernadero, el kit del invernadero en diferentes tamaños, ahí está todo lo que incluyen y demás. Si tú lo quieres ver, dale pausa al video. Mira para allá esto. Family Farms Aquaponics. Productos de primera mano. Además, tienda, una tiendita para huertos familiares y huertos caseros. Ahí está el número de nuevo. Obviamente, voy a pasar esto así, porque estos son los maravillosos y exclusivos. Él hace uno de cada uno, uno de cada uno. Exclusivos cuadros de Gustavo André. ¿Dónde tú consigues estos cuadros? O lo que tú quieras que él te pinte. Mira, estos cuadros tú los vas a conseguir y si quieres le das pausa al video. Aquí, en Instagram. Ahí está la galería completa de Gustavo André. ¿Cómo la consigues? Gustavo André Art. Cuando pone Gustavo André con doble E, ya te sale. Ya lo vas a ver ahí. El teléfono de Gustavo. 939-260-3070. 939-260-3070. Y aquí está el número de la oficina para que vengas conmigo y te regunas en una consulta para que me cuentes tu caso. 787-380-9848. Todo tipo de... ¡Suscríbete al canal!